El me enamoró, el me confusó, el le dio a mi vida otro color A él me entregué, yo nada le pedí, a él le di mis sueños y todo mi querer Pero él me abandonó y de mí se voló, por él vivo sufriendo, yo no creo en el amor No ha sido fácil porque tanto no ha sido fácil para mí saber que ya no soy la dueña de su solista y de su gol Por él se me ha gastado la vida, encuentro más salida Por él se me ha gastado la vida, ya no encuentro más salida Pero él me abandonó y de mí se voló, por él vivo sufriendo, yo no creo en el amor No ha sido fácil olvidarlo, no ha sido fácil para mí Saber que ya no soy la dueña de su sonrisa ni de su voz Por el que me ha gastado la vida no encuentro más que herida Por el que me ha gastado la vida no encuentro más que herida Por el que me ha gastado la vida no encuentro más que herida Ya no encuentro más que herida Y los que me ha gastado más que herida Sobre todo de Dios se llama todo también y mar Y es lo que yo soñaba para ser feliz Bude a entendiar, bude a field accionar Llegó a ti y me pidió amor para vivir Que yo cuento los segundos para estar contigo Nunca cierro yo los ojos de mi corazón Para ver si me he ido, para verte llegar Para que nunca no se vea, no se vea, no se vea Enloquecerme de amor, no me dejes respirar A ver si me he ido, para verte llegar Para ver si me he ido, para verte llegar Enloquecerme de amor, eres toda mi verdad Eres todo lo que soy, que sin nadie quiero estar En tu espalda, cuando llueve por ti, lo que quiera En tu espalda, cuando llueve por ti, lo que quiera En tu espalda, cuando llueve por ti, lo que quiera Enloquecerme de amor, no me dejes respirar En tu espalda, cuando llueve por ti, lo que quiera En tu espalda, cuando llueve por ti, lo que quiera En mi espalda, cuando llueve por ti, lo que quiera En tu espalda, cuando llueve por ti, lo que quiera No piéseme de amor, no me deje respirar No piéseme de amor, no me deje respirar Solo por el sol, ya que tu madre estará